y hola cómo está bienvenidos una vez más a este su canal de perfumería para los que no me conozcan soy Javier Chávez y el día de hoy el día de hoy a pesar de que Zara ya haya sacado tres fragancias nuevas más en estos días pues yo les voy a hablar de estas dos fragancias que quedan pendientes en mi canal de reseñar y pues bueno déjenme decirles de qué trata todo esto bueno vamos a empezar con esta colección de Zara que será muy popular por ofrecer una variedad de interpretaciones de esta nota dulce y reconfortante vamos a darle con la 01 en particular la puedo describir como una fragancia más gourmand y cremosa con una vainilla que que me recuerda a postres dulces es 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 una rica firma de flor de naranja contrasta con la irresistibles facetas de un dúo de vainilla y ámbar creando un toque casi este ofensivo o inofensivo de regaliz una sensualidad definitiva que revela y celebra una una esencia casi única los aspectos que destaco de este de este perfume pues es su aroma predominante dulce con notas de vainilla caramelo y a veces un toque sin floral su fijación suele ser moderada aunque pueda variar según la química de cada persona y las condiciones climáticas la proyección generalmente moderada lo que la hace adecuada para uso diario sin ser demasiado invasiva su versatilidad es perfecta para ocasiones casuales y momentos de relax cosas a tener en cuenta con este perfumito la 01 similitudes con otras fragancias muchos usuarios la podrán comparar con un sinfín de perfumes más caros destacando su buena relación calidad precio la evolución del aroma a medida que pasa el tiempo la fragancia puede desarrollar facetas más amaderadas o incluso especiadas recordando a uno que otro lingote que anda por ahí ahora vámonos con la 02 sara collection vanila 02 se presenta como una invitación a un viaje sensorial donde la vainilla se convierte en la protagonista de una sinfonía olfativa envolvente y adictiva este perfume perteneciente a la línea vanila colección logra capturar la esencia más sensual y de esta deliciosa nota creando una fragancia que cautiva desde el primer instante sus notas olfativas y la evolución que yo le encuentro la composición de esta 02 es una obra donde la vainilla bourbon se fusiona con una mezcla de especies que le confieren un carácter magnético y seductor al aplicar el perfume lo primero que percibo es una explosión de calidez gracias a las notas de ámbar y ládano que envuelven la piel como un suave un suave abrazo a medida que pasa el tiempo la vainilla comienza a desplegar toda su riqueza revelando facetas más dulces y cremosas que se entrelazan con las especias para crear una armonía y algo bonita su duración y su estela la duración de esta 02 es excelente sobre la piel el perfume persiste durante varias horas dejando una estela envolvente y confortante su proyección es moderada lo que la convierte en una opción versátil para diferentes ocasiones durante las primeras horas de vida de este perfume su presencia es más intensa es ideal para una noche especial mientras que al cabo de unas horas se transforma en una fragancia más más íntima más más pegadita a ti y las ocasiones de uso que yo le encuentro a este perfume gracias a su versatilidad ya mencionada esta vainilla 02 puede utilizarse tanto de día como de noche es perfecto para ocasiones especiales como ya dicho una cena romántica o una salida nocturna pero también puede acompañarte en tu día a día si buscas un toque de sensualidad por las mañanas o por el día su carácter cálido y envolvente la convierten en una excelente opción para las estaciones más fría del año y si quieren una comparación pues ah bueno si si buscas una una comparación vanila la 02 guarda guarda ciertas similitudes con otros perfumes gourmand sin embargo esta 02 presenta una faceta más más especiada y menos menos dulce lo que lo hace un poquito más original y menos convencional en conclusión con estas colección de vainillas en lo particular en la pero en lo personal sara ha creado con anterioridad colecciones de vainilla muy espectaculares muy sensuales y y adictivas esta colección que sacó sara no que sacó sara perdón no es de las vainillas mejor tratadas que me hayan volado la cabeza sin ofender a los demás que si les haya gustado esta colección yo tuve una experiencia estos días en que tuve que usar transporte público créanme que estas vainillas las noté como con las noten en transporte público como como desodorantes y aromatizantes en la actualidad es muy difícil identificar o más bien no es muy difícil identificar un aroma bien tratado o simplemente de separar un aroma de un perfume a la de un aromatizante y para el colmo fui a una tienda que vende partes para coches para motos que tiene accesorios que tiene precisamente este tipo de desodorantes y dije a ver vamos a comparar agarré un aromatizante de vainilla y me dio la misma sensación de estos de estos perfumes repito para algunos serán muy buenas fragancias y no lo voy a discutir porque como lo dije con anterioridad son fragancias son perfumes que pueden llegar a parecerse a otros son parecidos a otros a muchos a muchos sean sean inspiraciones o no sean inspiraciones sean clones o no sean o no sean clones entonces para mí esta colección me quedó a deber este me quedó a deber ya que la colección de vainilla que salió en la sección femenina ya hace atrás tiempo prácticamente hace un año y sacaron primero cinco y luego sacaron otras tres ocho en total es decirle que son perfumes es estos los nuevos son perfumes sencillos que para costo-beneficio le dan al clavo clara claramente ya con antecedentes de vainillas muy bien tratadas por ejemplo aquí también para mí me quedó a deber te agradezco que estés aquí y si tienes una opinión igual no lo contrario la mía por favor házmelo saber nos vemos pronto y adiosito